Por otro lado tenemos buenas noticias, el costo de viajar en avión será probablemente más barato este otoño que durante el verano. Un informe de la aplicación de reservas de viajes Hopper muestra que los precios ya han bajado para esas fechas. Además, la Reserva Federal predice que la oleada de viajes tras la pandemia también está disminuyendo. Estos factores han hecho que las compañías aéreas reduzcan los precios de los viajes a Europa en torno a un 30%, así que aprovechen si pueden.